Ha buscado una pelota rentista en prácticamente 18 horas, la va a buscar por aquel lado y se frena el zurdo Ergas, Ergas jugando por bajo, el que viene recibiendo Villalba, presionado, hostigado, Villalba juega, Vega recibe, Vega juega, Ergas recibe, recibe Ergas y juega también a la izquierda, va dejando la pelota por el recién quesado, ahí lo tiene Villalba, Villalba para Ergas, presiona Liverpool alto, no lo deja mover, Ergas no tiene por donde jugar, se presiona alto por parte de Liverpool, rebotó y la ganó nomás el negro y corre el color Ramírez Valaria, tiene el tanto por el medio, sacó Justito y Ramírez Pasaba en el arquero, otro centro, la volea para el color, gol, gol de Liverpool el color, Juan Ignacio Ramírez presionó alto, no va a ser negro, se fueron complicando todos los rentistas, no sabían para donde salir, es que estaba largo, largo y alto, presionando Liverpool, el color Ramírez recibió la fallida volea de Ocampo, Ramírez la tiró, de derecha nomás de cachetada, la puso sobre el ángulo y ahora fue a celebrarlo, a dedicárselo a Alan Medina, a su compañero el que usa la 10 habitualmente, presionó bien por la derecha el recién ingresado Ribeiro, El colo luchó y Razal primero la pudo sacar después de la volea fallida por el medio de su compañero, el colo corrigió Falcón, lo había perdido la primera vez en el partido, que lo pierde el zaguero del bicho y el goleador de Razal, son así los goleadores, no la tocan hasta que aparecen, Y a los 20, casi 20 del primer tiempo, el negro de la cuchilla, corta fuerte por el complejo, gana Liverpool, en la vuelta después de la pandemia, el primer gol, el primer grito de la apertura, lo hace el goleador emperrido, el colo Ramírez, 1 a 0 Liverpool. Y se da en un momento que tal vez no sea el mejor del partido de Liverpool, porque había repuntado Rentistas en el arranque del segundo tiempo, pero en el balance del partido por lo hecho, en los primeros 45 minutos, más que justificada esta ventaja de Liverpool, los problemas sin solución de Ergas en la salida, la perdió, la recuperó el negro, y Ramírez la mandó a guardar, grita fuerte, la cuchilla, corta grueso el colo, gana el visitante, y baja al líder, o por lo menos le quita el invicto a Rentistas. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, enseguida me confirma Guille, el cambio, creo que se vino Vázquez, la robó, la pelota, tiene el empate, Rentistas, la robó Vega, la robó Vega, tiró, gol, 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 gol. Gol, 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 del bicho colgado, Gonzalo Vega, ¿dónde está la bola? ¿dónde está la bola? ¿dónde está la bola? Se preguntaban, ¿dónde está? Quiso salir jugando Liverpool y ese intento fallido, dejó la bola servida para que la robara Gonzalo Vega, atento está Gonzalo, definió Bárbaro, bajo, cruzado, había quedado Merín por el camino, es que el arquero la quiso sacar y la jugó mal, por eso la robó Gonzalo Vega, fue esta última consecuencia, empata el bicho colgado, líder de la apertura, más vivo que nunca, Gonzalo Vega, empujó el gol, le dijo gracias a la gentileza del argentino, Merín, empató Rentistas, qué lindo trámite final, últimos 20, Bárbaro, está en 1 a 1. Pero qué error de Liverpool, le faltó la moña nomás para que sea un regalo de sábado a la mañana de Liverpool, que tenía el partido ciertamente controlado, con viento a favor, le simplifica toda la tarea a Rentistas, qué error, qué laguna Merín del arquero de Liverpool y la definición de Vega, que no perdona, cambia el partido cuando lo tenía en la mano Liverpool. Ávita pasiva, la vida más fácil.